Pero pues estaba muy complicado ahí, la verdad yo salí bien raspado ahí. No lo creo, la verdad es que no lo creo. Decidí tomar una decisión. Ya digas. Sí, yo te enamoraba y toda la cosa. La relación terminó como debe ser, de una manera civilizada y con las cosas claras. En meses pasados, Pablo Montero estuvo en medio de la polémica por diversas situaciones relacionadas con su presunto consumo a la bebida, así como la vez que dejó plantada a la producción de El Último Rey, El Hijo del Pueblo, la producción de Juan Osorio, la cual protagonizó. Pero ahora el famoso ha hablado de temas que tienen que ver mucho con su vida personal. Solo la ubica, pero pues estaba muy complicado ahí, la verdad yo salí bien raspado ahí. El cantante de Regional Mexicano contó, si es verdad, que estuvo a nada de llegar al altar con Araceli Arámbula, y además destapó que él estuvo demasiado triste cuando sostuvo una relación con Ludvika Paleta hace algunos años. Mi mamá me dio llorar. Sí, una vez estaba aquí en Torreón y me levanté a las cinco en la mesa y dije, ¿sabes qué jefa me voy? Cuando fue cuestionado por Patty Chapoy respecto a si su intención era llegar al matrimonio con la famosa chule, el actor contestó, en algún momento sí, no sé qué pasó, pero salió la canción de Hay Otra En Tu Lugar. Con la pata enyesada y voy hasta Oaxaca a verla ya a una hora de teatro que estaba. No me vas a despedir. Ante la respuesta, la titular de Ventaneando le cuestionó si había otra mujer, y Montero le contestó que simplemente ambos tomaron caminos distintos, diciendo con sus propias palabras lo siguiente, No pues, es que cada quien agarró su rumbo. Fíjate que yo me fui a Miami a grabar el disco Hay Otra En Tu Lugar y ya andábamos mal ahí. Bueno, no mal, porque siempre nos llevábamos muy bien y hay un respeto lindo. Decidimos dejar la relación así. Vinieron otros romances. Para decir que ya, ¿no? Y aparte ya, ella tenía problemas en ese tiempo, estaba separada. Fue en ese momento cuando el nacido en Torreón, Coahuila, comenzó a recordar otro de sus romances con la actriz Susana González, al igual que con el de Ludvika Paleta. Sí estaba complicado porque estaba nada más separada, entonces necesitaba ella divorciarse. Acerca de su relación con Susana, él comentó. Antes de andar con Ludvika, tuve una relación muy bonita, muy seria. A Ludvika yo la quiero mucho. Y nunca lo digo, pero sí fue algo muy lindo, muy serio. Yo a ella la quería mucho. Fue una relación linda, ¿no? Y pasamos momentos muy, muy bonitos. Sin embargo, Pablo Montero por primera vez nos abrió su corazón. Y contó que él sí la pasó bastante mal al terminar con Ludvika Paleta, pues el intérprete aseguró que él lloró en varias ocasiones. El actor y cantante comentó. Primero anduve con Araceli, después con Susana y luego pasó lo de Ludvika. Pero ahí estaba muy complicada la cosa. La verdad, yo sí se li bien raspado ahí, lloraba y toda la cosa. Fue por esa tormentosa relación que Pablo Montero llegó casi a tener una tristeza diagnosticada. Y fue su propia madre, quien al verlo llorar por la actriz de Amigas y Rivales, fue testigo de un acto por parte del polémico famoso. Un acto bastante impulsivo. Sobre esto, Pablo Montero comentó. Mi mamá un día me vio llorando. Yo estaba en Torreón. La levanté a las 6 de la mañana y le dije, jefa, ya me voy. Con la pata enyesada, me fui hasta Oaxaca. A ver a Ludvika a una obra de teatro. Nada más para despedirnos. Llegamos para hablar, para decir que ya no. Ella tenía fuertes contratiempos en ese momento. Estaba separada. Y te lo digo, yo no tengo pelos en la lengua, porque yo la quiero mucho. Y ella también. Pero sí estaba complicado porque ella nada más estaba separada. Ella necesitaba divorciarse. Y bueno, fue una relación bonita. Pasamos momentos bonitos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.